¡Suscríbete al canal! A ver, necesito que me la entregue papi A ver, a ver, a ver A ver, a ver Entrégueme la cartera papi, a ver Claro, usted se la robó papi, a ver, entrégueme la cartera Vamos a tener problemas, entonces pues por eso A ver, a ver, a ver Págame la cartera Mi hija me está diciendo que usted fue el que la robó Amor, ¿y qué más tenía el mambuzo amarillo y qué más? Pantalón azul y tenis, sí, véanlo, acá está Ustedes, papi, ustedes ¿Cómo era el man, mi amor? Explíqueme cómo era el man Ah, de pelo largo y gorra Ah, bueno, bueno, bueno Ah, no, papá, disculpe, no era usted, todo bien Hermano, ¿sí que era lo que estaba diciendo mi mujer ahora? Sí, porque eso me dijeron a mí ahora Oiga, amigo Entonces, papá Un barrio por acá Estoy buscando un barrio que llame Loma Marías ¿Loma Marías? Sí, Loma Marías Yo no conozco un barrio que llame así Loma Marías ¿Así le llaman lo que llaman? Sí, Loma Marías Loma Marías Ah, Loma Marías Sí Ah, vea, muy sencillo, papá, vea Coge aquí para arriba Sí Por tu culo estrecho para adentro Sí Ahí voltea la esquina Ahí encuentra la tienda de Roberga Larga Eso, Roberga Larga Ahí pregunta por Mario ¿Cuál Mario? Que te clava diario, gran huevón Salud Gracias 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 ¡Suscríbete!